Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a aprender a cambiarnos de carril. Bueno, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Estoy subiendo un contenido muy interesante todos los domingos para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al conducir. Aquí arriba les voy a dejar mi lista de reproducción con todos los videos que he hecho. Por si les interesa, les quede gustando mi contenido, se suscriban. Bueno, este video fue hecho para mis suscriptores, dos suscriptores que me preguntaron sobre los cambios de carril. Frida Estela me dice Hola, ¿para cuándo un video del manejo de espejos para sobrepasar un carro y para poder entrar? Simati Towi Muy buenos videos. Algo que me cuesta trabajo es cambiar de carril cuando hay tráfico. Sería interesante un video sobre eso. Gracias. Bueno, este video es para ustedes y para todos los que tengan la inquietud de cómo cambiar de carril. Ahora sí, comencemos. Algo a tener en cuenta es Ustedes para cambiar de carril deben de mirar los espejos, ¿cierto? Pero acuérdense, lo más importante es mirar hacia el frente. Es como una combinación entre ir mirando al frente. No pueden descuidar el frente porque qué tal les frenen adelante y ustedes por estar mirando los espejos se estrellen, ¿listo? Entonces, deben de estar mirando hacia adelante y después, y también pues los espejos. Es una combinación entre estar mirando espejos e ir mirando hacia adelante, ¿listo? Para cambiarnos de carril necesitamos dos reglas esenciales. La primera, saber mirar los espejos. Entonces, siempre que nos vamos a cambiar de carril, este espejo, el espejo central, es el más importante. Miren la claridad con la que se ve en este espejo y compárenla con la claridad que se ve en los espejos laterales, ¿sí ven? No se ve igual y mucho menos ese espejo que se ve tan lejano. El mejor espejo para saber si nos podemos cambiar de carril es este. Y el otro 10% de importancia lo tiene el espejo del lado al que nos vayamos a cambiar. ¿Para qué sirven los espejos del otro lado? Bueno, este espejo sirve para saber si viene o no viene carro, si viene rápido o viene despacio. Y este espejo sirve para mirar a ver si nos vamos, si viene un carro justo al lado de nosotros, por ejemplo. Ahí, ahí viene al lado. ¿Listo? Pero este sirve para mirar si viene rápido, si viene lento. ¿Listo? El carro que viene atrás, miren, por ejemplo, ahí se ve claramente que viene lejos del carro. ¿Listo? Miren, aquí se ve claramente. Si lo miramos acá, ya se ve más lejos, ¿sí ven? Entonces, este espejo lateral o el otro, o el del otro lado, miren, ahí ya se ve claro, pero es porque viene justo al lado de nosotros. Si vamos a cambiar al lado izquierdo, pues, entonces, el del centro, que es el más importante, el espejo retrovisor del centro, es el más importante. Y el del lado que nos vamos a cambiar. Si vamos a la izquierda, entonces centro, izquierda, espejo izquierdo. Y, o si nos vamos a la derecha, entonces espejo del centro y espejo de la derecha. ¿Listo? Esa es una regla. La otra regla. Ustedes siempre que se cambian de carril, error muy común que hace la gente y por eso les cuesta cambiarse de carril, desacelerar a la hora de cambiarse de carril. Ustedes cuando se van a cambiar de carril, una regla esencial es tenemos que acelerar cuando nos cambiemos de carril. ¿Por qué? Porque debemos de sobrepasar al carro que está al lado y una vez lo sobrepasemos, nos podemos meter. Mucha gente cree que cambiarse de carril es, nos vamos deteniendo, esperamos a que pasen los carros y una vez haya un hueco, una luz, nos podemos meter. Y el problema es que cada vez van desacelerando más y pasan los carros del lado más rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? Aumentemos nuestra velocidad para que los carros del lado no nos cogan tanta ventaja y nos sea más fácil meternos. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio de cambios de carril. Aquí, por ejemplo, tengo que mirar el carro del lado. Para esquivar un hueco tenía que mirar el carro del lado y venir atrás mío. Como nos damos cuenta, viene a la misma velocidad que yo. Entonces, siempre y cuando venga atrás mío, no hay problema. Ahora, digamos, me lo voy a meter, me voy a meter adelante este carro. Entonces, lo tengo que sobrepasar al carro café. Lo tengo que sobrepasar. Y una vez ya lo veo atrás en el espejo lateral, hago el cambio de carril. Entonces, es una cuestión de acelerar. ¿Listo? Al bus también lo va a pasar. Entonces, ¿la idea cuál es? Acelero duro con el tuyento. Cosa que lo para ahí uno lo sobrepaso. Ya me meto. ¿Listo? Es muy sencillo. Es solamente cuestión de acelerar, sobrepasarlo. Seleccionarse con el espejo que uno lo sobrepasó y ya. Recuerden también, bueno, esto ya no es una regla básica, pero pues también lo haríamos de hacer siempre. Cuando nos quedemos de carril debemos de poner los direccionales, ¿ok? Hay que poner los direccionales, ¿listo? Aquí arriba les voy a estar dejando dos videos muy importantes. El primero, el de los espejos. Y el segundo, bueno, yo hice un video sobre espejos. Aquí arriba se los dejo. Y también un video sobre direccionales. Que aquí arriba también se los voy a dejar, ¿ok? Les va a salir uno después del otro en las sugerencias. La más difícil que es, digamos, cuando nuestro carril está totalmente quieto y nos toca abrirnos. Pónganle, bueno, no sé, su carril se detuvo a alguien y les toca cambiar ese carril y el otro carril pasa totalmente rápido y no tenemos el chance de acelerar. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, yo vengo muy lento, ¿sí? Y tengo que mirar si viene un carro atrás o no. Vienen carros mucho más rápido que yo, pero por ejemplo, allá esa camioneta viene lejos, viene a más de una cuadra de mí. Entonces aquí yo me podría cambiar de carril. Entonces aquí, por ejemplo, nos vamos a cambiar de carril. Entonces, está muy cohesionado atrás, pero si paso a punto, me voy a acelerar. Una vez lo paso, pongo direccional y me cambio. Es una manera efectiva. Bueno, aquí ya adelante no estamos frenos, pero ya nos cambiamos de carril. ¿Listo? Tenden que acelerar lo suficiente que pasen al carro de al lado, ¿listo? Si hay carros al frente, entonces tocaría esperar a que no, a que vengan, a que venga un carro detrás de unos 80 metros de ventaja, entre 60 y 80 metros, así como hicimos ahorita en el ejemplo de la camioneta, que venía a unos 60, 70, 80 metros. Aquí para cambiar, digamos, a la derecha, yo me quedé suavemente. Como el taxi viene a la misma velocidad, me podía meter. ¿Listo? Ay, ¿no será que hay un accidente? No, no hay un accidente. ¿Por qué no hay un accidente? Porque viene a nuestra misma velocidad. Siempre y cuando venga atrás de nosotros, atrás de la cola, ¿no? Del carro, podemos cambiarnos. Bueno, entonces, en resumen, ya saben, si el otro carril va más rápido que nosotros, debemos de esperar a que venga el carro que viene en el otro carril a unos 60, 80 metros, o sea, casi a una cuadra de distancia para podernos meter. Si el otro carril viene más rápido que el de nosotros. Por el contrario, si nosotros tenemos la posibilidad de ir a la misma velocidad que el carril del lado, entonces, cuando veamos el carro que está en el otro carril atrás de nosotros, podemos cambiarnos. Ah, pero si viene cerquita. No, así venga cerquita. Siempre y cuando venga atrás de la cola del carro, podemos incorporarnos. ¿Por qué? Porque venimos a la misma velocidad. Él no nos está recortando espacio. Y, por el contrario, si nosotros tenemos la posibilidad de acelerar para metérnosle al carro del siguiente carril, pues mejor. Porque entonces, como les mostré en varios ejemplos, es ir acelerando lo necesario, lo que necesiten, o se hunda en el acelerador cuanto necesiten, para poder pasar al carro del lado y poderse meter. ¿Listo? Muy sencillo. Ahora, otra cosa. Siempre planifiquen sus rutas. Si ustedes necesitan girar a la derecha, entonces, faltando unas 3, 4 cuadras, ustedes se van cambiando con tiempo al carril de la derecha para girar. ¿Listo? Si por el contrario tienen que girar a la izquierda, entonces, faltando unas 3, 4 cuadras, cambian al carril de la izquierda para no hacer cosas de último momento. Ya saben, si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, también denle like. Suscríbanse a mi canal, que estoy subiendo contenido muy interesante todos los domingos. Comenten aquí abajo todas las dudas que tengan que yo les voy a ir solucionando así como a mi suscriptor que me escribió o que me van escribiendo, me van preguntando temas. En este caso, mi suscriptor que me preguntó sobre los cambios de carriles. Ya sabes cómo es. Es muy sencillo. Los quiero. Nos vemos el próximo domingo. Bye.